A tu salud, me llena, me llena de alegría, aumenta mi calidad de vida, yo recibo orientación. Aquí estamos en salita ya con el doctor Antonio Ruiz, terapeuta sexual y familiar. Pero vamos hoy con el aspecto de terapeuta sexual. ¿Cómo está usted mi doctor? Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias, gracias por la invitación. Feliz de tenerlo aquí, de verdad que sí doctor. Doctor, hay muchos problemas en una pareja. Ahora, cuando se va a terapia, se va por problemas de celos, por problemas de que tienen problemas con el dinero, pero hay un problema muy serio que tiene que ver con los problemas sexuales y con las disfunciones que muchas veces la pareja no lo conversa porque tiene vergüenza, porque no habla mucho, sin embargo causa muchísimos estragos en ambos, tanto en el hombre como en la mujer. Cuéntenos de qué son primero las disfunciones sexuales. Bueno, disfunciones, tal como se entiende por el término, son aquellas cosas que no funcionan adecuadamente como se espera o de acuerdo a las expectativas que podamos tener. En este sentido, con respecto a la sexualidad, no hay una especie de normalidad establecida estadísticamente para decir cuándo es normal y cuándo no es normal, sino que se mide desde el punto de vista de la subjetividad, de la apreciación de la pareja, desde el punto de vista de qué tan satisfactoria sea su vida íntima. O sea, ¿qué es la pareja a la que le da el grado a esa disfunción? Sí, sí. Bueno, no a la disfunción, no, a la funcionalidad desde el punto de vista de satisfacción. Ok, ok. Y bueno, haciendo categorías, ¿cuántos tipos de disfunciones hay en los hombres? En los hombres, bueno, básicamente se conocen los trastornos eréctiles y los trastornos eyaculatorios. Del punto de vista de la más famosa, la más popular y la que de una u otra forma dicen las estadísticas, como decía una maestra muy querida y respetada por mí, que de cada cinco hombres, tres o cuatro son eyaculadores precoces. ¿Eso es verdad? ¿Eso pasa? Sí, eso pasa. Sí, eso pasa. ¿Qué pasa con esa disfunción? ¿Qué pasa con esa disfunción? Que la mujer por lo general siempre está insatisfecha sexualmente desde el punto de vista de obtener o alcanzar el orgasmo. Y muchas veces cuando la comunicación no es adecuada en la pareja, el hombre ni se entera. Y se le pasa muchos años y no se da cuenta que eso puede ser una causa de divorcio. ¿Qué pasa en este sentido? Se considera que la eyaculación precoge en el hombre es la más común. Pero resulta que el hombre despierta la sexualidad en la pubertad, 12, 13, 14 años. Nuestra estadística nacional es por las encuestas endesa, demografía y salud, y otros estudios que se han hecho, nos traen la evidencia de que empezamos vida sexual a muy temprana edad. Se reporta que de manera voluntaria, 10, 11 años en hembras, varones reportan como muy temprano 11, 12 años. Claro, también sabemos que a esas edades se da con mucha frecuencia el tema del abuso y la violación, pero no toquemos ese tema hoy. Entonces, ¿qué sucede? Tanto una hembra como un varón iniciar vida sexual 11, 12, 13, 14 años, bueno, puede ser lo más maravilloso desde su óptica, pero no tienen la madurez adecuada para enfrentar y vivir y asimilar todo lo que implica una vida sexual. Por ejemplo, el varón, se supone que el varón en esta estructura cultural debe ser el proveedor. Se supone que el varón es el que debe tomar la iniciativa en prácticamente todo y se supone que el varón es quien debe ser como la guía a seguir por la mujer, gracias a los aportes de la cultura del cristianismo y todo eso también. Pero un muchacho de 14, 15, 16, 17 años tiene autonomía e independencia económica para decir, ok, me voy a casar, generalmente se casa cuando tiene que hacer frente a la responsabilidad de un embarazo no planificado. Exacto. 16, 17 años, ¿qué tantos jóvenes a esa edad producen, trabajan y producen dinero para decir, ok, asumo mi sexualidad con responsabilidad y decido ir con mi novia, con mi pareja a un lugar exclusivo para que podamos tener intimidad sexual? Es muy poco. ¿Y qué está sucediendo? ¿Dónde está sucediendo el sexo? En cualquier lugar y dependiendo de... Y a cualquier edad. Y dependiendo de la oportunidad. Es decir, nos iniciamos en una vida sexual aprovechando chances, aprovechando momentos. Y eso implica que es como los barcos portaaviones que hacen una pista corta pero hacen un mecanismo mecánico para que ayude a que el avión en una corta pista pueda despegar y no caer al mar. Entonces, en ese sentido, la comparación es que el varón, por el tema de que no me vayan a descubrir, de que si mamá está en el baño y va a salir y que si tiene tanto tiempo, entonces vamos a aprovechar para hacerlo en menos tiempo. Iniciamos una vida sexual programándonos para terminar todo el ciclo de la respuesta sexual en el menor tiempo de lo ideal. Entendido. Muy buena explicación. Así es. De lo ideal. ¿Y qué pasa? Al acostumbrarnos nosotros a eso, asumimos eso como una normalidad. Aprendemos a desenvolvernos así sexualmente, nos acostumbramos a eso y entendemos que es lo normal y que, como decimos en la calle, que nos la estamos comiendo. Pero, ¿qué pasa con las mujeres? Las mujeres a esa edad temprana, independientemente de que puedan tener conciencia o experiencia de lo que es conocer su orgasmo, de cómo alcanzar su orgasmo, en el tema de pareja puede ser interesante y divertida la experiencia de la vida sexual. Por la curiosidad, por la presión de las amigas, por la presión del grupo, o porque simplemente quieren trascender y decir, ya yo empecé y eso me convierte en una persona diferente al resto de las demás muchachas de mi grupo, de mi categoría. Y las muchachas quizás no se preocupan mucho en el tema del orgasmo hasta que van madurando y adquiriendo conciencia. ¿Qué pasa cuando llegamos a formar pareja? El hombre sigue comportándose como aprendió, a terminar rápido en la relación sexual, porque así lo aprendió. Y los problemas vienen cuando ella es la que dice, mi amor, mira, aquí hay un problema. Cuando tenemos la intimidad sexual, tú terminas muy rápido y cuando tú estás terminando, apenas que yo estoy como empezando a arrancar. Y de ahí es que popularmente, y quizás un poco en una visión muy machista y en un lenguaje muy sexista, dicen o se catalogan que las mujeres son como suero de mil de abejas, mientras que los hombres son de gasolina de Fórmula 1. Pero no es eso, también hay muchos estudios que ya han determinado hace muchísimos años, que para el tema del orgasmo, desde el momento que nos quitamos las ropas hasta el momento de llegar al orgasmo, la mujer necesita aproximadamente cerca de ocho minutos. El hombre necesita como tres minutos. ¿Qué hacemos con los cinco minutos de diferencia? Y ese no saber qué hacer con esos cinco minutos de diferencia es lo que puede llevar a divorcio a muchas parejas. La pregunta viene. Adelante. Esa situación de esa disfunción que es el eyaculador precoz, no estamos hablando de que la mujer tiene una disfunción, porque eso es normal, que se espere esos ocho minutos más o menos. Eso es normal. Y esta es la normalidad. Él es que está fuera del rango normal. ¿Eso se controla o se cura? ¿O me va a corregir? Ese es para el hombre su normalidad. Fíjate algo, hay que tomar en cuenta otro detalle, el diseño de la naturaleza a los machos de las diferentes especies que se reproducen sexualmente. A la naturaleza lo que le interesa es la perpetuidad de la especie, la conservación de la especie, y para eso es necesario el semen del macho. Y mientras más rápido el macho deposita el semen, más éxito o más posibilidad de éxito va a tener la naturaleza para que la especie se perpetúe. A la naturaleza no le interesa más allá de ahí. A la naturaleza. A la naturaleza. Pero qué pasa, nosotros y algunos primates y los delfines han aprendido a usar el sexo por diversión, por placer, para fortalecer vínculos. Es decir, han aprendido a usar el sexo no solamente para la procreación. Entonces ahí es donde viene todo este lío de los tiempos, de la precocidad, de la velocidad, de que me dejaste topada, de que no llegué al final, de que no alcancé el orgasmo. ¿Qué es lo que se recomienda? Lo que se recomienda es que tanto el hombre como la mujer desaprendan para que aprendan. ¿Qué tenemos que desaprender? Que el tema de la intimidad sexual no es como una receta de cocina. Primer paso esto, segundo, primer paso lo miro, segundo paso entonces me exito, tercer paso me quito la ropa, cuarto paso la beso y quito un paso ya. No, no debe ser así. Y los expertos en este tema recomiendan que mientras más tiempo demore el tema del pene, acercarse a la vagina, más garantía de éxito de que sea exageradamente placentero para ambos miembros de la pareja. Déjeme decirle, ahora que usted dice esto, para mí es muy importante señalarlo, parte del problema de las violaciones, parte del problema de tantos embarazos fuera de matrimonio y fuera de edad, es por lo mismo, porque la gente anda como que tiene el pene aquí y la vagina aquí, o sea, y aprovecha en cualquier momento, porque es como algo como egoísta, solamente es algo como sexual, no hay amor, no entra esa parte del amor. Mira algo, mira algo, no mira algo, es que hay que entender también que el sexo es la fuerza que le da impulso a la vida y la vida se manifiesta a través del instinto del sexo, por eso es que en ese momento somos como muy animales y si en el proceso de formación humana en la vida, en el hogar, en la escuela, no recibimos educación basada en evidencia, obviamente va a suceder eso y más feo de lo que tú acabas de mencionar con respecto a las conductas o comportamientos sexuales de las personas. Claro, claro, pero la gente ahora no se está ni conociendo, ya lo no vio, antes uno duraba de amor un año, yo duré dos años, pero ahora la gente no dura nada y ya se están acostando y ya hay un embarazo, entonces fíjese, como yo casi todo o prácticamente todo, me voy a mi fuente, a mi fuente de manera particular que es la Biblia, desde el principio, desde el principio, el sexo, aparte de que es para reproducción, es para darse amor, es para satisfacción, porque de hecho se hizo con una pareja, para que fueran idóneas, entonces la gente lo está desvirtuando, ahora la pregunta es, ¿quién va a recibir terapia? ¿Por qué no siempre de las dos parejas quieren ir los dos? No, va a depender mucho de lo que es el clima de la pareja, porque generalmente cuando el clima como pareja está en armonía, la pareja que presenta la disfunción, pues conversa, entiende y colabora en el proceso, porque a fin de cuentas entiende que esa disfunción está afectando la pareja, la relación de pareja y no quiere perder su relación de pareja y colabora. Cuando el clima en la relación de pareja no es el adecuado, entonces siendo yo el ejaculador precoz, te puedo acusar a ti que tú eres el problema, porque si tú tal cosa, entonces yo no tal otra cosa. De los casos tanto que usted ha conocido, que supongo que le han visitado a su consulta, ese feedback, esa respuesta de esa pareja que fue por ese problema, que tanta gente logra entonces ya ir de una manera, se ponen de acuerdo y ya el tipo se controla, porque es un asunto de mentalidad también. Todas las personas lo superan, a menos que haya alguna condición orgánica que requiera alguna intervención con el urólogo, con el ginecólogo. ¿Puede haber un problema orgánico? Sí, claro. ¿Cómo qué, por ejemplo? Claro. Por ejemplo, puede haber un problema orgánico en el tema de los testículos en el hombre, hidroceles, varicoceles. Puede haber un problema residual de alguna infección, asociado no a transmisión sexual, pero que esté afectando los genitales masculinos o femeninos. Algún problema de infección urinaria, algún problema de riñón, alguna lesión en la columna vertebral, alguna enfermedad de base, alguna consecuencia, accidente cerebrovascular, pueden haber muchas causas. Bueno, ya sabemos entonces en esta parte que una mujer va a ser más comprensiva, más tolerante con su marido, que tiene ese problema porque viene con una mala práctica desde muchachito. No una mala práctica, sino un mal aprendizaje. O un mal aprendizaje, hay cosas que dicen, es que tú me gustas demasiado, eso es lo que dicen los muchachos. Claro, pero es verdad, y eso se conoce como ansiedad anticipatoria. Sí, ansiedad anticipatoria, exactamente. Es decir, es tanto lo que yo me he imaginado de lo que yo quiero que sucede, desde el punto de vista del placer sexual, que cuando ya estoy tan próximo a ella, me quemó. A mí alguien me dijo, lo voy a decir aquí en unos términos más llanos, cógele miedo, no le toques a miedo a un hombre con un machete, cógele miedo a un hombre con una erección. Así dicen por ahí. Oiga, lo que es la cabeza, lo que pongan, no piensan, no piensan. Ahora bien, vámonos con... Yo te digo como el otro día. Vámonos ahora con la disfunción, que es lo contrario, que es esa persona que se la pasó su vida entera con una quizás eyaculación precoz, y ya cuando ya tiene cierta edad, empieza con un problema de que entonces no tiene una buena erección. Estamos hoy con los hombres, después de donde toca la mujer. Sí, 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 claro que sí, claro que sí. Pero antes de entrar en ese tema, permíteme puntualizar algo, dar una recomendación a la persona con eyaculación precoz. Y míralo vaya a su camarita. Con respecto a esto de la eyaculación precoz, podemos comparar el tema de la relación sexual con ir a por decir algo a boca chica. Desde aquí, tomamos como referencia que salimos del Canal 11, tenemos frente al Centro Olímpico, tomamos toda la 27, el elevado, llegamos, cruzamos el puente, punto de referencia. Después más adelante el puente de Juan Carlos, punto de referencia, o más adelante la estación de AMED que está ahí. Más adelante hay una bomba de gasolina donde uno puede retornar, y después llegamos al peaje. Después del peaje, un poco más adelante, llegamos a Boca Chica. Y llegamos a Boca Chica. Es decir, llegamos a Boca Chica como el punto final. Como el destino final. Si logramos físicamente identificar las sensaciones corporales relacionadas al placer sexual, que nos puede llegar al momento del orgasmo, si identificamos el momento previo, lo que podemos hacer es retirarnos momentáneamente, seguir con las caricias, para que ese aceleramiento interior baje un poco y vaya acorde entonces con el aceleramiento del deseo del placer sexual que estamos sintiendo, para entonces que el momento eyaculatorio se posponga, se prolongue. Que se puede. Esa es básicamente la esencia de los ejercicios terapéuticos que se enseñan a las personas con eyaculación. O sea, que el que tenga ese problema, señora, si usted ve que su madre tiene ese problema, tiene solución, si no, lléveselo al doctor. Entonces, hablamos ahora del tema de la... Ok, el tema de las personas que de una u otra forma no tienen fuerza suficiente o pierden fuerza suficiente para mantener la erección. Que no necesariamente ya es un hombre sin cuentón. No necesariamente. Y de hecho, se considera normal que el hombre al año pueda tener dos, quizás tres episodios de pérdida de erección con su pareja. Es normal. Eso es normal. Se considera normal. Eso porque tiene algún problema, está estresado. Volvemos a lo que hablamos en días pasados. Y es que el tema de la erección se da por un mecanismo hidráulico. Es decir, necesita un llenado de sangre del pene. Y la sangre va a venir del cerebro, del hígado, del corazón, de los músculos. Y si el hombre en ese momento se le ocurre pensar, ¿qué necesita el cerebro para pensar? Ay, sí. Sangre. Usted me lo dijo. Sangre, claro. No puede haber... Y qué va a suceder entonces con la sangre del pene. O sea, ¿dónde va a tomar el cerebro sangre? ¿Dónde está el pene? Eso es bueno que lo aclaremos, porque usted me lo dijo, ¿verdad? O sea, estamos hablando de dos cabezas. Entonces, si hay sangre en una, no va a haber sangre en la otra. No, no hay. Ok. ¿Por qué? Deberíamos tener más sangre, diría mucho, pero resulta que no podemos, porque el pene no puede estar erecto 24-7. Porque si no, entonces, hay problema, puede necropsarse y entonces hay que amputarlo. Sí. Sí. Es peor ahí. Pero popularmente tenemos refrán que no tenemos sangre suficiente para que dos cabezas funcionen al mismo tiempo. Creo que eso ayuda a entender. Entonces, con el tiempo, el hombre puede ir viendo reducirse el tema de cómo va perdiendo la fuerza en su erección, en su proceso erectivo y puede deberse a muchas complicaciones de salud. Se espera que muchos hombres con el tiempo puedan desarrollar diabetes, puedan desarrollar un tema con su presión arterial y o puedan desarrollar algún tema de salud que pueda estar en tratamiento farmacológico y por lo general la mayoría de los fármacos hacen interacción negativa con los procesos eréctiles. Ya. Entonces, también la solución, ese problema está. Y entonces, ¿cómo se puede? Entonces, cuando es tema orgánico, generalmente hay una interacción entre el terapeuta sexual, cardiólogo, endocrinólogo, urólogo, por lo general. Y si es más grave el asunto, pues vamos a necesitar un neurólogo por aquellos de accidentes neurovasculares o cosas así. El tema de la bombita, que también hay otros hombres que necesitan usarlo. Ya, ya, cuando ya hay un problema ya más serio, donde necesita ya un aditamento extra. Esas son soluciones permanentes. Antes había una especie de varilla flexible como de silicona, pero ese problema, eso creaba un problema que mantenía el pene prácticamente rígido y erecto y no es tan cómodo. La bombita es lo mismo, solo que es a voluntad del hombre que la tenga instalada, que con un mecanismo eléctrico, con una pila, genera como una vejiga que ayuda a que el pene infle y logra una erección artificial de esa manera. No siempre estos instrumentos son los que se van a usar siempre. A veces los medicamentos estimulantes sexuales que hay, simple y sencillamente funcionan. Pero vuelvo a repetir, el tema del placer sexual no es únicamente pene en vagina. Es todo el momento, es todo el ambiente, es la caricia, es el afecto, es el amor, es el enamoramiento de la pareja. Esa danza romántica, sensual y erótica de la pareja que no necesariamente siempre tiene que terminar en pene y vagina. Así es. Doctor, nosotros nos va a tocar la próxima vez entonces ya hablar de las disfunciones en las mujeres, porque solamente nos dio tiempo de tocar lo de los hombres. Y lo que sacamos de conclusión es que tiene solución, siempre hay solución a la mano, sea por el tema que sea que esté pasando esa disfunción. Sus teléfonos están en pantalla. Las personas, como dije ahorita, que necesitan orientación, muchas veces no siempre pueden ir acompañado la primera vez ni la segunda de su pareja, pero el hecho de que tú solo vayas o tú sola vayas, eso va a ayudar. Bastante. Es importantísimo. Claro que sí. Es importante. Claro que sí. Porque además se ponen tareas sexuales y las tareas sexuales con qué se van a hacer, con la pareja. Exactamente. Pues doctor, gracias de verdad, te tenemos pronto por aquí. Pilar, ya me lo tienes con la segunda parte y disfrutamos muchísimo de verdad esta experiencia de conversar con usted. Muchas gracias, un placer. Vamos a la pausa comercial y regresamos ya en breve. Vamos con el de gracias Paulino, vamos a hablar de los problemas de los plásticos aquí en el país y el tema del reciclante. Gracias, mi doctor. Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos, un equipo de profesionales dirigidos por la doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555 y en la zona oriental, en el 809-591-4559. Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos, vive la vida con una saludable sonrisa.